Dedicado a Álvaro Conradi, toda una institución en Jaca y fundador de, además del club de boxeo Conradi, toda una filosofía dedicada al noble arte. Una persona muy peculiar y entregada a la enseñanza del boxeo. Y por su curiosidad e insistencia ha conseguido que me mueva un poco después de aproximadamente 15 años sin dar un palo al agua. Va por ti, amigo. Soy conocedor y consciente que la indumentaria no es la apropiada. Puede herir la sensibilidad del espectador, tren inferior, chanclas de firma y sport. Manos sin protección de la firma, pura raza. Aconsejo no seguir ni ejemplo, sin la cultura y educación técnica adecuadas. Es muy lésbico, solo para boxeadores de otra estirpe. Interesados, contactar por privado a Jesús Ordoñez. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!